Señora Presidenta Constitucional de la República, Dinercilia Oluarte-Segarra, es acompañada por los señores ministros de Estado en las carteras de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y Turismo. CC por Antarctica Films Argentina 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 valor que desde el Perú y desde este gobierno le damos al proceso de integración y a nuestra relación bilateral como países hermanos con Chile. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para que nuestros lazos comerciales y de inversión alcancen niveles adecuados que nos permitan asegurar un crecimiento con equidad y justicia social. Asumí la primera magistratura de mi país en el marco de una sucesión constitucional. Lidero un gobierno democrático comprometido con la defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho, un gobierno que apuesta por el diálogo, la paz social y el consenso. Sobre todo, un gobierno que está firmemente comprometido con la reactivación económica y para ello en este corto tiempo ha puesto en marcha un conjunto de medidas en el ámbito social, financiero y productivo a través del Plan Compunche Perú. Este Puncho Perú viajará por todas las regiones de mi querida patria y de esa manera, como dijo el señor Ferreiros, estaremos reactivando nuestra economía, que es muy importante para que podamos acortar la brecha de la pobreza. No es un plan que se implementará desde la capital, sino con punche llegará a cada una de las regiones de nuestro país, con obras, acciones e inversiones en salud, educación, agua potable, infraestructura vial, que tanto necesita nuestra población, en especial los sectores más vulnerables. Sobre todo, le estamos poniendo énfasis en agua y desagüe. De esta manera, con agua saludable podremos bajar y erradicar, Dios quiera que así sea, la anemia en el territorio nacional. Apostamos por un desarrollo integral, por un crecimiento inclusivo y sostenible y lo haremos de la mano de las autoridades regionales y locales y de las micro, pequeñas y medianas y grandes empresas, para que todos sean parte fundamental de la reactivación en el marco de un enfoque social y descentralizado. Para el logro de estos objetivos es fundamental el trabajo entre el Estado y el sector privado. Les agradezco su presencia y los convoco a seguir trabajando por la integración y por el desarrollo para cerrar las brechas pendientes y construir un futuro del progreso y bienestar en beneficio de nuestros pueblos. Sobre todo, y hago sus palabras, las hago mías, para poder afrontar y disminuir esa brecha, pero con esa mirada de poder abordar la pobreza multidimensional. Y es lo que venimos haciendo con Punche Perú, porque no sólo estamos otorgando dinero en efectivo a los programas sociales, las transferencias económicas, si no estamos resolviendo el tema de agua, desagüe, salud, educación, carreteras, caminos, medio ambiente. Estamos abordando todos los espacios y no por ello queda fuera el turismo, la cultura. Tenemos que trabajar en esa mirada multidimensional. La única forma de erradicar la pobreza y acortar las brechas del hambre y la miseria es mirando en ese enfoque macro, no solamente en la mirada de la pobreza monetaria. Sean ustedes bienvenidos, fortalezcamos nuestros lazos de trabajo, de inclusión, de hermandad, de democracia, de tolerancia y de mirarnos Chile y Perú, Perú y Chile como países hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.